Por música de Luis, les voy a tocar una música de él, haciendo un karaoke. Gracias. Es un karaoke al revés. Yo voy a acompañar a la comunicación. No sé exactamente el nombre del tema. Él le decía guaguala y a veces le ponía otros títulos, medio a veces en broma. Guaguala. ¿Tiene que irnos muertos? No sé exactamente el nombre del tema. No sé exactamente el tema. No sé exactamente el tema. No lo tengo. La Vesta Número 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 La Vesta Número